A continuación comienzan las super ofertas de City Auto Sales, el dealer perfecto para obtener el carro que busca, sin importar la situación de su crédito. Todos nuestros automóviles tienen garantía de fábrica, certificación Carfax. Usted sale manejando con el seguro de su preferencia. No pierda más tiempo, visítenos ahora. Su crédito aprobado sin burocracia. City Auto Sales. Bueno, señores y señores, esto para mí es un momento muy especial porque voy a conocer una leyenda en lo que es las ventas de carros desde que yo he ido aquí a Miami. Es el mismísimo Ossi Pérez y que existe que es el hermano de Leo Pérez también que lleva muchísimos años en la Toyota. O sea que voy a entrar en las grandes ligas de lo que es los vendedores de carros. A mí me gusta esto, pero voy a aprender porque en la escuela de los vendedores nunca se deja de ser alumno. Voy a conocer al grande, Ossi Pérez. Amigos, bienvenido a una edición nueva del show de auto conmigo, Ossi Pérez, desde aquí, desde City Auto Sales en la pequeña Habana. Mis amigos, prepárense para los super especiales que vamos a tener ahora para el mes de mayo, el mes de las madres, el mes del 5 de mayo. Tenemos unas promociones y unos precios excelentes. Mis amigos, déjenme explicarles cómo trabajamos aquí en City Auto Sales. No tienes crédito, no importa, no hace falta. Mal crédito, tampoco importa. Su pasado no nos interesa. Presente y futuro nos interesa. Vengan para acá, City Auto Sales, van a salir manejando el carro de su sueño en 30 minutos o menos. Aprobado y garantizado conmigo, Ossi Pérez, desde City Auto Sales. Y amigos, una cosa muy importante. Cuando usted vaya a comprar su carrito de uso, es muy importante que el carro tenga bajas millas, títulos limpios y garantía de factoría. Aquí en City Auto Sales lo vas a encontrar todo. Recuerden, crédito, no importa. Bancarrota, reposiciones, no importa. No trabajo, tampoco importa. Vengan para acá, vengan a verme a mí personalmente. O, Ossi Pérez, que les voy a dar el carro de su sueño en 30 minutos o menos. Ahora, no me cambien el canal, no se me muevan. Vamos a empezar con el show y con los super especiales desde aquí de City Auto Sales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, antes de empezar el show les voy a dar una sorpresa que tenemos aquí en City Auto Sales con un invitado especial, el señor Bon Coe. ¡Aquí está! Oye, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo andamos, mi amigo? Bienvenidos aquí a City Auto Sales. ¿Estás listo para el show de hoy? Claro que estoy listo, claro que estoy listo también. ¿Sabes qué? Estaba diciendo que te ibas a conocer, te ibas a conocer a Ossi Pérez y mi hermano, que son de la familia de los muertos. Somos de la vieja guardia, mejor. De la vieja guardia. De la vieja guardia, de la vieja guardia, que tu hermano también es de los grandes. Así que voy a aprender. A mí siempre me ha gustado esto. ¿Seguro? Yo siempre lo vacilaba. No, pero tú haces muy bien papel, chico. No, no, pero desde que yo he ido aquí a Miami, me gusta estar en la... Me gusta empezar a vender carros a mi manera. ¿Te gusta la muera? La muera es lo que te gusta. Y me gusta porque a mí me gusta esto, lo que hacen ustedes, brother. ¡Ey! Me alegro. Porque tiene tremendo swing. Correcto, correcto. Así es. Tiene tremendo alarde, rodeado de carros buenos. Así mismo. Y hablando a la gente porque todo el mundo en Miami quiere tener un carro. Y aquí la casa original del Zero Down, ¿tú sabes cuál es? City Auto Sales. Aquí conmigo, Ossi Pérez. Somos los que sacamos y invertamos el Zero Down. El crédito, mis amigos, como les dije, no importa. Bancarrota, reposiciones, no importa. Aquí lo que importa es, mira, el cash. Vengan para acá que salen manejando. Aprobado y garantizado por mí, Ossi Pérez. Oye, Ossi Pérez, ahora hay que aprovechar. Estamos viviendo en un momento en que están llegando mucha gente de nuestra comunidad que le estamos dando la bienvenida. Están llegando. Correcto. Estamos viviendo otra hora miratoria. Y la gente viene con su dinerito y tiene que saber y tiene que entender, señores, que en esta ciudad el carro es de primera necesidad. Y sin carro no te puedes mover. Y si no te puedes mover no puedes trabajar. Correcto. Y si no te puedes trabajar no puedes ingresar. Y si no ingresas no puedes pagar. Y si no pagas no puedes vivir. Entonces tienes que tener tu carrito. Correcto. Aprovechar ese dinerito que tienes guardado, que te puede servir de edad en lo que vas haciendo crédito. Correcto. Así mismo es. Pero acuérdense, no es solamente carritos. Aquí en City Barroceos tenemos carrazos también. Todos nuestros carros, mis amigos, como les expliqué, lo más importante cuando usted compra sus carros de uso es que tenga bajas millas, garantías de factoría y título limpio. Y aquí en City Barroceos los tenemos todos. Ahora, vengan para acá a vernos a nosotros para probar el carrito de su sueño en 30 minutos o menos para que salgan manejando. Ven acá y tú quieres que en 30 minutos o menos este carrito sigue venga. Este se demoró a 45 minutos. Pero te lo voy a dar igual. Olvídese de él. No, mi hermano, que bien me veo yo aquí montado en esta nave. Bueno, mis amigos, ya vamos a empezar el show. Les vamos a presentar la primera oferta que tenemos aquí, el 2020 M8 BMW convertible. Una belleza de carro, un súper carrazo con garantía de factoría toda completa de punta a punta. Recuerden, mis amigos, muy importante que consigan su carro y compren su carrito con garantía, bajas millas y título limpio. Lo más importante, crédito aquí en City Barroceos no hace falta. Zero down, no social, no importa. Mal crédito, no importa. Crédito malo en el pasado, no importa. Lo que cuenta es el presente y el futuro. Vamos a continuar con la línea de la Nissan. Aquí tenemos un 2021 Nissan Altima. Yo estaba preguntando, maestro, es que estos carros, estos carros de 2021, pero hay que decirle a la gente, no piensan de que estos carros de 2021 casi casi que del año hay que tener tremendo crédito, no que si mi social está, que no tengo social, que estoy esperando ahora que me lo den, que estoy esperando el parol, pero necesito un carro. Porque tú crees que lo dice esa gente que tiene toda esa pila de preguntas. Correcto. Pero que tienen un dinerito en el bolsillo que con eso pueden entrar. Mis amigos, aquí en City Barroceos, con 500 dólares, vas a salir manejando tu carrito. Vas a salir aprobado, se va a hacer el crédito. Si no tienes crédito, no importa, porque aquí se lo vamos a hacer. Todo el mundo aprobado y garantizado salen manejando aquí en City Barroceos sin social, como les dije, bancarrotas, reposiciones, no importa. Vengan para acá a ver, mami, Ossi Pérez, que les garantizo en 30 minutos van a salir manejando el carro de sus sueños. Se lo garantizo yo, mis amigos, aquí en la pequeña Habana, 30 minutos de cualquier parte de Miami. Vengan para acá, vamos a enseñarles los carros, vamos a continuar. Aquí tenemos un Hyundai Accent, un bello carrito. Perdón, es Sonata, este es un Sonata. Hyundai o Hyundai, ¿cómo se dice? Hyundai. Hyundai Sonata, 2018. No, porque nosotros decimos Hyundai, no es Hyundai. Hyundai. Me gusta, me gusta. Es muy importante. Para pronunciar la H. Hyundai. La H muda, entonces hay que pronunciar. Hyundai. Así mismo. Aquí hay Hyundai. Cuando salgas aquí, ya le estoy vendiendo el dedo, lo pides. Vamos a vender en Nueva York, después vamos a vender a Nueva York. Mis amigos, este Honda lo tenemos empezando desde 99 dolaritos a la semana con cero down. 99 dolaritos a la semana, cero down. Sales manejando y ha probado desde aquí el City Auto Seos. Continuamos con los super especiales. Aquí tenemos un Toyota Corolla 2020. Excelente carro, bajas millas, garantía de factoría, todo equipo eléctrico. Mis amigos, les estoy diciendo, vengan para acá, no me vayan a ningún lado. Vengan a City Auto Seos, vengan a verme a mí, Osi Pérez, personalmente, para que salgan manejando ese carrito en 30 minutos. Aprobado, garantizado. Este es el carro que necesito. De esto estamos hablando. Estos carros se pueden coger con tremendo precio. No hace falta tener ningún crédito. No vengan. Nada. Lleguense aquí. Se llega facilito, caballero. Estamos en la 17 y la 4. La 17 y la 4 de Sabue. Facilito. Te vas, viene por el Expressway. Te vas ahí, en vez de coger el Tor, te echa por el lado. Te baja por ahí. Por la otra, en Sabue. Todo en la mano derecha. Sube, sube, sube. Es porque para Flagler, a mano izquierda, ahí a mano izquierda, lo vas a ver. 17 Avenida y la 4 en la pequeña Habana, señores. Esto está fácil de llegar. Vienes por aquí, haces tu negocio y después te vas para la calle 8, que está buenísimo eso ahí. Así mismo. Ok, hermano, ¿y cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Qué más tenemos? El próximo que tenemos, la próxima oferta, Hyundai Accel 2020, 2020, mis amigos. Excelente carro. Mírenmelo bien. Quiero que los vean, mis amigos. Aquí en City Auto Seos tenemos inventarios para todo el mundo. Desde el jovencito hasta el abuelito de la casa. Vengan para acá y vengan a vernos. No me vayan a ningún lado. Denme la primera oportunidad a mí, que van a salir manejando garantizados. Hyundai, 89 dólares. 89 dólares toda la semana. Zero down. Todo el mundo aprobado. Aquí los espero. Osi Pérez. Estamos, qué bien. Continuamos con los especiales. Aquí les vamos a presentar un Ford. Esto es un Ford de 2018. Esto es un Fordcito 2018. Buen carrito, muy buen carrito. Buena nave. Tiene piel por dentro, tiene bajas millas, tiene garantía de factoría, aro de aluminio, CD, con todo equipo, mis amigos. Así como todos nuestros carros aquí en City Auto Seos que están viendo. No seremos los más grandes, pero somos bien especiales. Tenemos un inventario bien seleccionado y súper garantizado aquí en City Auto Seos conmigo, Osi Pérez. Y qué for este, qué for este. Este es un Tauro. Un Tauro. 2018. Yo te voy a ver un Ford Funky o eso que era acá. ¿Un Ford qué? ¿Cómo? No se llama un Ford. No, 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 eso no. Eso, mírate de eso. No me hable de eso aquí, muchachos. No me hable de eso. Un Ford Funky o eso. No sé cómo le dice. No, no, no. Fofunky no. Eso no. Eso no sirve. No, bueno. Esto es un Chevrolet. 2019 Chevrolet Malibu. Excelente carrito. El carrito más famoso que le gustan a los cubanos es Chevrolet. Tú sabes que ahí no hay quien se lo quite. Claro. Eso es muy importante. Este Ford, este Chevrolet, perdón, Malibu lo tenemos en especial, mis amigos. 103 dolaritos, cero down. Sales manejando. Garantía aprobado. Todo aprobado aquí conmigo, Osi Pérez, desde City Aoroseos en la pequeña Habana. Vengan para acá, que aquí los estoy esperando. Ven acá, ¿qué tiempo tú llevas vendiendo carros? 26 años, mi amigo. 26 años vendiendo carros. 26 años, sí, señor. Bueno, así mismo es. En el negocio llevamos bastante tiempo y aquí en City Aoroseos llevamos 16 años. ¿Tú crees que se podía poner un dealer de esto así ahora mismo en La Habana? Si me llevas a mí para allá, vas a hacerte millonario. No, bueno. Vamos a caer la dictadura. Ahora vamos a ir vendiendo aquí. Seguimos. Ahora tenemos aquí 2017 Toyota Corolla. El carrito más vendido en los Estados Unidos, mis amigos. Número uno en venta, Toyota Corolla 2017. Fíjense, no hay carros. En la calle no hay carros. Aquí en City Aoroseos tenemos todo para que cojan. Vengan para acá, vengan a verme, que van a salir manejando. 2017 Toyota Corolla más de 7 para escoger. Nos tenemos de 89 dólares a la semana. ¿Qué marca es? Toyota Corolla. Firma y maneja, sale manejando Zero Dawn. ¿Este cómo se llama? Corolla. Toyota Corolla. Toyota Corolla. Para que tú dices, Toyota Corolla. En inglés, Chorurra, Corolla. Así. Y ahora continuamos enseguida. Las super ofertas de City Auto Sales. El dealer perfecto para obtener el carro que busca, sin importar la situación de su crédito. Todos nuestros automóviles tienen garantía de fábrica. Certificación Carfax. Usted sale manejando con el seguro de su preferencia. No pierda más tiempo. Visítenos ahora. Su crédito aprobado sin burocracia. City Auto Sales. City Auto Sales. City Auto Sales. Vamos conmigo, Ozzy Pérez. Ahora les vamos a presentar la línea de los SUVs. Aquí en City Auto Sales tenemos todo tipo de carro. Tenemos compacts, tenemos sedans, tenemos SUVs, tenemos pickups, tenemos de todo. Aquí les vamos a presentar el primer 2018 Ford Eco Sport. This is a beautiful compact SUV, fully loaded, leather interior, full factory warranty, sunroof, alloy wheels. My friends, and the best part, low mileage. That is the most important thing when you're buying a car, used vehicle to have full factory warranty, low miles and clean title. And here at City Auto Sales, we have them all. Come on down, come see me. Now I'm going to introduce my friend Bonco. Ahora explícale. Aquí en 3x. Entendí. Hasta aquí tenemos y de ahí para allá hasta que tú dices con mi mí Bonco. Con él Bonco. Ahí terminamos Bonco. No, no, no. Pero aquí tenemos esto. Hasta aquí tenemos que es un Ford. Esto es un Ford que? Un Ford Eco Sport. Eco Sport. Eco Sport. Sports, así, suavecito. Ford, eco, sports. Ahí está. Él sale hablando y cree de esta, no te preocupes, garantizado. Ahí siempre tienen, aguárate que es ahí. Para la gente que está recién llegado. No, porque cuando tú vas a llegar y te vas diciendo, tú que te vas a comprar el carrito que tú vienes ahora, que vas a ir. No, voy a llegar a City Auto Sales. Tiene que decir City Auto Sales. City Auto Sales. With Ozzy Perez. Ozzy Perez. 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 Espere, pero es... Espere. Oye, ven para acá, porque si no, se nos va a acabar el tiempo aquí. Pero ustedes tienen que pedir el Ford. ¿Y este cuál es? Este es el Kia Sportage. Este es el carro que se despoja. Este es el... Conocido con los cobanos, el despojo. Este es el... Este es el despojo. Y cuando tú despojas, tú haces... ¿Cómo es? ¿Kia qué? ¿Kia Cara? No, no, el nombre del carro, chico. No, pero... ¿Kia qué? ¿Kia Sportage? ¿Cómo es? Despoja. Yo lo pongo con ese. ¿Kia Sportage? Es un Kia Sportage. No, un Kia Cara. Un Kia Sport. Bueno. 2018 solamente tiene 13 mil millas. Eso sí lo entendí. Vengan para acá, les estoy diciendo, mis amigos, fíjense bien, recuerden. Bancarrota, reposiciones, foreclosures. No importa. Mal crédito en el pasado. No nos interesa. Presente y futuro, lo que importa. Aquí sale manejando todo el mundo. Aprobado y garantizado por José Pérez, Ciri Auroceos. Continuamos los especiales. Ciri Auroceos, el dealer recién llegado. Ven para acá, que cuando tú tienes la bancarrota, si tienes la... Todo lo que está diciendo es que tú estás recién llegado. Porque si tú llegas a tiempo aquí y tú tienes todo eso, es que estás en candela. Pero ven para acá y montate un carrito para que empiece otra vez. Pero si tú estás recién llegado, o estás arrancado, o estás con problemas, que ninguno de los lugares te aceptan, ven para acá para Ciri Auroceos. Venga a ver a Ossi Pérez. 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 No es lo mismo Pérez que Pérez. 2020, Nissan Murano. Vamos. Nissan Murano. Murano. Me suena como el rapero. Murano en sí. ¿Quién te lo latiza? 2020 Murano. Mis amigos, lo tenemos desde 149 a la semana. Cero down. Todo el mundo maneja. Vengan para acá. Los estoy esperando. No me vayan a ningún dealer. Vengan a darme la primera oportunidad a mí, que van a salir manejando ese carrito de su sueño. 30 minutitos o menos. Continuamos. Un Murano. Un Murano en sí. ¿Este sí lo conoces tú? Un Murano. Dime mío. ¿Este sí lo conoces tú? ¿Eh? ¿No? Ese es Toyota. Es Toyota. Ese mismo es. Toyota 2019. Mis amigos, aquí en Ciri Auroceos ya les dije. Hay de todo. Tienen que venir para acá. Vengan acá, que yo les voy a dar el mejor negocio que van a conseguir. Vengan a verme a mí, José Pérez, y salen manejando. Bueno, continuamos. Nissan Rogue. 19. No es COVID, ¿no? Escúchame. Víjate. Escúchame. 2014. 2014. Nissan Rogue. ¿Cómo? Nissan Rogue. ¿Quién es de 2014? No, de 2014. Ay, yo pensé que el dueño se llamaba 2014. 2014, Nissan Rogue. 2014. Es 2014. Ahí está. 2014. ¿Nissan qué? Rogue. 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 Ahí estamos. Mis amigos, continuamos. No se me cambien el canal. Ahí estamos. Los Â�os. Rosas. Bueno mis amigos Por favor Déjame presentar a mí Las Highlight Las Highlight Que es la alta línea de carros Que tenemos aquí En City Aurocell City Aurocell Tenemos la verdad La línea de lujo Con Osi Pérez Con Osi Pérez Mi hermano Acuérdate Muy importante Sí porque hay gente que viene con dinero ¿Me entiendes? Porque todo el mundo No viene Todo el mundo no está pasmado Hay gente que viene con dinero Así mismo es Aquí hay de todo mis amigos Conforme les dijimos Al principio del show Tenemos un inventario Bien especial Bien seleccionado Tenemos todos los tipos de carros Desde Highlight Cars Hasta carros económicos Desde la jovencita Hasta la abuelita Todo el mundo sale manejando 30 minutos o menos Aprobado aquí en City Aurocell Ahora ya vieron Aquí tenemos La línea de Highlight Ahí sigue Sígueme Sígueme Bocó ven para acá Sígueme Aquí Mesejita Vardé También esto de aquí Sígueme para acá Bocó Se cae la mano Se cae la mano Claro Muy importante Continuamos Aquí estamos Mil line Nissan Toyota Hyundai Honda De todo Ford Chevrolet Mis amigos Aquí en City Aurocellos Están viendo nuestro inventario Están viendo nuestro programa Hay de todo Para todo el mundo Póngame de su parte Vengan para acá Y salgan manejando En 30 minutos o menos Tenemos carros Desde 89 dólares a la semana Hasta 159 a la semana Aquí en City Aurocellos Conmigo Osipérez en La Pequeña Habana Sígueme En La Pequeña Habana Tienes que venir a ti Porque aquí Está todo lo que a ti Te dé la gana Mira en los carros Que tú quieras En City Aurocell En la 17 avenida Y la 4 de Sahue Cerquita de aquí En La Pequeña Habana ¿Dónde está la sopa? Donde todo el mundo Tiene que venir Por lo menos Una vez a la semana Tienes que pasarte por aquí Por City Aurocell Este es el futuro de Miami La 8 Tú lo sabes Muchachos Lo que han hecho ahí ya Mucho ya Bueno mis amigos Recuerden Bancarrota Reposiciones Foreclosures Todo lo que tengan en el pasado No me interesa El crédito malo No importa Todo el mundo Sale manejando Social Security No importa No tienes dinero Tampoco Ven para acá Que aquí nos resolvemos ¿Vongó te pone el down payment? Aquí sale manejando Todo el mundo Ya les dije Aquí los esperamos City Aurocellos Ozi Pérez Continuamos la línea Esto de aquí No me importa Con Aronquera Nissan Sentra Nissan Versus Tenemos más de 10 de ellos Para escoger Nissan Altimax Nissan Maximus Aquí hay de todo Mis amigos Les estoy diciendo Tienen que venir para acá Denme la primera oportunidad No me vayan a ningún dealer Vengan aquí Que aquí van a salir manejando Y aprobado Garantizado por mí Ozi Pérez Gerente General De Siria Aurocellos Es un monstruo De verdad De verdad Que la gente Cuando vea este Infocomercial Va a decir Me voy a ver Tienen que venir acá Tienen que venir a ver Ozi Pérez Y a ver que a ti también Claro que sí Yo voy a estar por aquí Te lo voy a venir también Estoy aquí Olvídese de eso Olvídese de eso Yo me llevo el Mercedes De la High Line Te voy a prestar el combustible Olvídese de eso Para adelante Así mismo No hace falta que esté nublado Porque es capotado No te me queme mucho No, no Tú quieres porque Tengo un sombrero Señores Pasen por aquí Vengan a ver A Gerente General Ozi Pérez En Siria Aurocellos Él es el tipo Ese es el que Las super ofertas De Siria Aurocellos El dealer perfecto Para obtener el carro Que busca Sin importar La situación De su crédito Todos nuestros automóviles Tienen garantía De fábrica Certificación Carfax Usted sale manejando Con el seguro De su preferencia No pierda más tiempo Visítenos ahora Su crédito aprobado Sin burocracia Siria Aurocellos Aquí tenemos Un 2021 Nissan Altima Estaba preguntando Maestro Estos carros Estos carros Estos del 2021 Pero hay que decirle A la gente ¿Cómo piensan Que estos carros Del 2021 Casi casi que del año Hay que tener Tremendo crédito Que si mi socia Está Que no tengo socia Que estoy esperando Ahora que me lo den Que estoy esperando El parol Pero necesito un carro ¿Qué tú crees Que lo dice esa gente Que tiene toda esa pila De preguntas Pero que tienen Un dinerito En el bolsillo Que con eso pueden entrar Mis amigos Aquí en Siria Aurocellos Con 500 dólares Vas a salir manejando Tu carrito Vas a salir aprobado Se va a hacer el crédito Si no tienes crédito No importa Porque aquí se lo vamos a hacer Todo el mundo aprobado Y garantizado Salen manejando Aquí en Siria Aurocellos Sin socia Como les dije Bancas rotas Reposesiones No importa Vengan para acá A ver mami Osi Pérez Que les garantizo En 30 minutos Van a salir manejando El carro de sus sueños Se lo garantizo yo Mis amigos Aquí en la pequeña Habana 30 minutos De cualquier parte de Miami Vengan para acá Vamos a enseñarles los carros Vamos a continuar Aquí tenemos un Hyundai Accent Un bello carrito Perdón Es Sonata Esto es un Sonata Sí Hyundai Sonata 2018 No porque nosotros decimos Hyundai No es Hyundai Hyundai Me gusta Me gusta Es muy importante Para pronunciar la H Hyundai Entonces hay que pronunciar Aquí es que Hyundai Así mismo Aquí hay Hyundai Y cuando sacas aquí Ya eres 3.22 Vamos a vender Nueva York Al lado después Vamos a vender Nueva York Mis amigos Este Hyundai lo tenemos Empezando desde 99 dolaritos a la semana Con Zero Down 99 dolaritos a la semana Zero Down Sales manejando Y aprobado Desde aquí En City Auto Seos Continuamos con los Súperes especiales Aquí tenemos Un Toyota Corolla 2020 Excelente carro Bajas millas Garantía de factoría Todo equipo eléctrico Mis amigos Les estoy diciendo Vengan para acá No me vayan a ningún lado Vengan a City Auto Seos Vengan a verme A mí Osi Pérez personalmente Para que salgan manejando Ese carrito En 30 minutos Aprobado Garantizado Este es el carro Que necesito De esto estamos hablando Estos carros Se pueden coger Con tremendo precio No hace falta Tener ningún crédito No vengan Nada Llegense aquí Se llega facilito Estamos en la 17 Y la 4 La 17 y la 4 De esa web Facilito Te vas a Vienes por el 17 avenida Y la 4 En la pequeña Habana Señores Esto está fácil De llegar Vienes por aquí Hacen tu negocio Y después te vas Para calle 8 Que está buenísimo Eso ahí Así mismo Ok Hermano ¿Y cómo estamos? ¿Qué más tenemos? El próximo que tenemos La próxima oferta Hyundai Accent 2020 2020 2020 Mis amigos Excelente carro Mírenmelo bien Quiero que los vean Mis amigos Aquí en Siria Oroceos Tenemos inventarios Para todo el mundo Desde el jovencito Hasta el abuelito De la casa Vengan para acá Y vengan a vernos No me vayan a ningún lado Denme la primera oportunidad A mí Que van a salir manejando Garantizado Hyundai 89 dólares 89 dólares A la semana Zero Down Todo el mundo aprobado Aquí los espero Mírenlo aquí Mis amigos Ya vieron el show Ya vieron los súper especiales Que tenemos aquí En Siria Oroceos Y ya saben La súper oferta Sin crédito Bancarrota Todo malo Aquí se los vamos a resolver En Siria Oroceos Osi Pérez Aquí los espero Si va a resolver Me voy a ir al carrito Tuyo Las súper ofertas De Siria Oroceos El dealer perfecto Para obtener el carro Que busca Sin importar La situación De su crédito Todos nuestros automóviles Tienen garantía De fábrica Certificación Carfax Usted sale manejando Con el seguro De su preferencia No pierda más tiempo Visítenos ahora Su crédito aprobado Sin burocracia Siria Oroceos Bueno señores Yo soy Bongo Quiñongo Y los estoy invitando A todo el mundo Que pase por aquí Por este dealer ¿Quieres comprarte un carrito? Estás acabado de viajar Lo necesitas Tu crédito está en candela Te hace falta Dar un dinerito Y sacarte un carro Te hace falta Llevártelo Mira Siria Oroceos Estamos aquí En la calle 17 En la 17 Y la 4 De esa web Siria Oroceos Este es el lugar Así que ya tú sabes Te espero ¡Pero esto me robó! Oroceos ¡Gracias!